He visto el olor acercarse a mi, causarme heridas y golpearme así Hasta llegar a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin consensación Y hasta dudé por instante de tu compasión Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido Y descubrí que todo obra para bien Y al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre ti Yo he estado entre espada y la pared Rodeado de insomnio sin saber qué hacer Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste de una vez En otro silencio solo escuché Qué interesante tu forma de responder Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo Conoces tú Conoces tú Que todo tiene una razón Y al final será mucho mejor lo que vendrá Y eres parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha pagado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Y al final será mucho mejor lo que vendrá Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Sobre ti Oh 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 Oh